La Radio Divertida En Colombia, siete en la mañana, ocho minutos, tiempo de la información, el Panorama Nacional con RPTV Noticias, con Carlos Armando Gómez, y todo el equipo periodístico de RPTV Noticias. Panorama Nacional Panorama Nacional, Noticias RPTV Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está el Panorama Nacional, comenzamos. La obesidad es uno de los motivos de consulta más frecuentes, pues mucho ojo con los siguientes tips para cuidar su salud por medio de una alimentación saludable. Carlos Pobre. La obesidad y las enfermedades en la piel se han triplicado en todo el mundo. En 2018, más de 1.900 millones de personas sufren de algún trastorno en la piel o de obesidad, por eso es importante la alimentación. La doctora Aida Paola Rojas, médica del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, una entidad adscrita al Ministerio de Salud, nos cuenta por qué es recomendable tener una alimentación saludable. La alimentación es muy importante para todo nuestro organismo y nuestra piel, especialmente porque a través de la alimentación saludable podemos prevenir dos factores importantes en el envejecimiento cutáneo. Por una parte podemos prevenir la parte de oxidación. Una dieta saludable para la piel es rica en antioxidantes y baja en carbohidratos simples. Y recuerda seguir las recomendaciones de los expertos y así evitar complicaciones con la salud. Una manera rápida y fácil de ingresar al mundo fit. Y hasta aquí el panorama de noticias ERP TV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta pronto. Los éxitos.